¿Qué es la celidonia? Hola, soy Rebeca de Condesas y Plebellas y hoy os quiero hablar de la celidonia, planta berruguera o golondrinera. Es una planta que tiene muchas aplicaciones, pero el uso más conocido es la eliminación de berrugas. Esta es la celidonia, planta de la familia de las amapolas, que crece en Europa la cuenca mediterránea y Norteamérica. Dentro, si partes el tallo, tiene un líquido amarillo, que es la savia o látex, que es el líquido que se utiliza para la eliminación de berrugas. Si aplicas este líquido sobre las berrugas, las elimina. Los manuales hablan de una o dos aplicaciones durante nueve días. Yo tenía una berruga en el cuello y simplemente lo apliqué una vez y uno o dos días después ya se me había caído la berruga. En berrugas mayores hay que ser más insistente. Crece en zonas húmedas y ventiladas y en viejos muros como este. Yo os recomiendo que si tenéis alguna berruga, que la probéis. Me gustaría que nos comentaseis vuestras impresiones y si os gustó el vídeo, darle a me gusta, suscribiros a nuestro canal y por favor, compartidlo. Gracias.